los probióticos y los prebióticos en qué alimentos probióticos acuérdense que es de origen animal o sea lo podemos encontrar en los lácteos y yogur que usted puede preparar en caso los prebióticos son de origen vegetal donde podemos encontrar en las frutas y lasuras por ejemplo que usted garantice que consuma verduras dos porciones una en el almuerzo y otra en la cena ahí vamos bien tres porciones de frutas una porción en el desayuno otra porción a media mañana y una porción como pose en el almuerzo con eso usted ya tiene la porción de fibra la porción de prebióticos que son los prebióticos son los que nos ayudan a formar probióticos aquí me sirven los prebióticos y los probióticos son los que me mantienen la flora intestinal seguro usted ha escuchado microbiota y la microbiota lo que hace es tener un balance en la digestión para que usted todo alimento que consuma sea bien digerido sea bien absorbido pues aprovechen los nutrientes que está consumiendo y que lo que quede sea excretado también entonces no tendría usted estreñimiento su deposición estaría de manera adecuada no tendría dolores de barriga y su vida sería saludable para eso sirven los prebióticos y los probióticos donde más encontramos prebióticos porque no puedo estar olvidando la fibra entonces la podemos encontrar en las merezcas por eso que puede consumir entre dos a tres veces por semana no pero también lo podemos encontrar en nuestro alimento de oro cualquiera de los tubérculos consúmalo con su casa porque porque aprovecha la fibra y eso puede ser un prebiótico que le ayuda también en esta en este rol del antioxidante que significa antioxidante que evita que su célula se oxide y por lo tanto disminuye el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades como la diabetes enfermedades cardiovasculares incluso el cáncer fíjense que es fácil consumir al consumir alimentación saludable te garantiza la cantidad de prebióticos y probióticos que necesitas para mantener una buena calidad hecha